Por ser muy hombre no lloré Aquella noche que te fuiste Lo nuestro ya se terminó Por ser muy hombre no lloré Cuando te fuiste y me dejaste Con el alma hecha pedazos Y destrozado el corazón Y hoy que vuelves implorando Un amor que ya no existe Un amor que lo tuviste Y no supiste Comprender Un poco tarde mujer Para volver al pasado Todo, todo ha terminado Ya no hay nada entre los dos Y hoy que vuelves implorando Un amor que ya no existe Un amor que lo tuviste Y no supiste Y no supiste Comprender Un poco tarde mujer Para volver al pasado Todo, todo ha terminado Ya no hay nada entre los dos Todos, todo ha terminado Un amor que lo tuviste Y no supiste Un amor que lo tuviste Un amor que lo tuviste Gracias.